Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, ya la segunda quincena de octubre Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hora al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a empezar, vamos a usar baraja egipcia, baraja Uyosén y baraja Ryder White. Si estos son lunas, ascendente o Venus, son Aries, este vídeo es para vos Aries. Muy bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Mezclamos las Ryder, te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo pincho acá arriba, donde pincho todas las recomendaciones del canal. También tenés ya hecha la lista de reproducción segunda quincena de octubre, donde vas a encontrar un montón de signos. Por si querés ver el trascendente o por si querés ver el signo de tu ex. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Perfecto, salgamos a Uyosén también con las mismas preguntas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, también te invito a que participes. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Si sos de Facebook, dame también un like al vídeo. Pero también dame like al canal, seguime en Facebook de mi fanpage. Si sos de Instagram, arroba supernova-tarot, te espero ahí, subo otro contenido también interactivo con gemas o con otros decks que también tengo, ¿sí? Si querés hacer una lectura privada conmigo o querés estudiar tarot, ingresá a mi página web que es www.supernova-tarot.com ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, super lectura, te salió Aries. Empiezo diciéndote los signos que veo fuertemente involucrados en la lectura, igual con que seas Aries ya, esta lectura es para vos, seguro algo vas a encontrar para tu vida. Conectá con el mensaje del tarot que se adecúa a vos, a la situación que estás pasando y lo demás que vuelva al universo Aries, porque es para otro Ariano o Ariano, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Veo, acuario, cáncer, libra, sagitario, escorpio, piscis, ok, esos serían los signos, ¿sí? Leo también, muchos signos de fuego, ¿eh? Sagi, Aries, Leo, ¿sí? Mucho fuego, bueno, vamos a empezar. Aries, vamos a ver el tema de los sentimientos. Ok, bueno, primero el principal, y me sale como carta principal, la transmutación, que habla mucho sobre lo que está dentro nuestro, ¿sí? Sobre lo que uno compromete quizás al enamorarse, ¿bien? Sobre el amor que uno puede llegar a darle a una persona. Y creo que esta persona claramente entiende que el corazón te pertenece, Aries, ¿sí? Y es algo recíproco. Bien, yo creo que es un corazón que si le das una oportunidad va a laburar, va a trabajar mucho en volver a conquistarte, ¿sí? Creo que es un corazón que en su momento tuvo que dejar de sentir, tuvo que darle prioridad a los pensamientos. Y habla mucho sobre, eh, te sientes como su compañero o compañera, ¿sí? Su partner, su, eh, su, ¿cómo explicarlo? Donde se siente cómodo o cómoda para organizar salidas o situaciones que son de a dos, ¿sí? Es una persona que si en algún momento tuvo que tomar una decisión y no fuiste la decisión, Aries, yo creo que se está arrepintiendo muchísimo, ¿bien? Muchísimo. Y, eh, bueno, claramente es una persona que todavía sigue teniendo sentimientos hacia vos, aunque quizás no esté enamorado o enamorada en un sien de arriesgarse. Pero sí es una persona que entiende que tiene sentimientos hacia vos, ¿ok? Ok. Ahora, en cuanto a los pensamientos, Aries, la cosa se empieza a poner bastante interesante porque sale la carta de la templanza que es una de las cartas que evoca la comunicación, a la llamada, a aparecer, a querer entablar una comunicación. Entonces, para un porcentaje muy alto, Aries, van a tener llamada a esos ex, van a aparecer esta quincena, ¿sí? Por lo menos es la energía que se ve. Dejame en los comentarios si eso pasa, Aries. Comunicación, que las cosas van a empezar fluidas. Se ve una persona libre que no tiene ataduras o que no se siente quizás como en el pasado entre la espada y la pared. Sale la carta de la celebración en la mente. Es una persona que quiere activar el encuentro, ¿sí? Quiere activar. Pero ojo, porque no veo tampoco una persona que esté muy direccionada a que las cosas sean de manera seria, ¿sí? Acá se ve con cierta pereza y ganas de aventura que esto claramente hace que, bueno, las intenciones no solo sean románticas, sino estrictamente sexuales. ¿Bien? Bueno, mucha pasión, mucho fuego y eso es lo que se ve, por eso también mucho, mucho signo de fuego, ¿sí? ¿Acciones a futuro, Aries? Bueno, vuelvo a salir, salga estrella. Cuando sale esta carta en el tarot, lo que nos indica es que no está nada perdido, ¿sí? Que lo de ustedes es probable que fluya muy pronto para un porcentaje muy grande. Como dije anteriormente, para esta quincena tienen llamada de ex, encuentro de ex, intimidad con ex. Todo combo completo, ¿sí? Y creo que más que nada eso se va a dar para que cada uno saque su propia conclusión de cómo se siente el uno con el otro, ¿sí? Y para ver qué intensidad hay, cuánto realmente quieren volver a estar. Porque uno quizás hace expectativas que después, al estar en el momento en esa situación, se explotan por completo y no sirve para nada. Y nos dice, guau, ¿cuántas ganas tenía? Pero bueno, es cuestión de que creo que esta persona está a la expectativa de ver qué es lo que puede llegar a pasar. Muchas cartas de acción, muchas cartas de inicio. Me sale el haz de oros, que sí, los haces son los inicios en el tarot. Y el haz de oros habla mucho sobre el inicio de materializar un encuentro, ¿sí? No sé, si fue una lectura laboral, te digo que vas a conseguir un nuevo trabajo, ¿sí? Es un inicio, una puerta que se abre a algo relacionado, en este caso, los sentimientos y el encuentro del ex, ¿ok? Esta es la puerta donde, bueno, se va a hacer algo nuevo de raíz, un inicio, ¿sí? Vamos a ver las cartas de los escenarios. Súper lectura. Bueno, la carta de compartir, la aventura, la pereza, armonía y lo simple y lo cotidiano, los yosén. Bien, compartir es una carta relacionada estrictamente, signo, fuego, donde se ve acá momentos de goce, placer y entrega y compartir de manera recíproca, ¿bien? Acá un encuentro. La aventura es dejarse vislumbrar, dejarse como si fuera que no se conocieran, ¿sí? Que hagan toda una aventura y algo que le pongan mucha imaginación a esta salida. No vuelvan a repetir el pasado. Si antes hacían, no sé, X cosa, ahora ganan y diferente cuenta, diferentes resultados, ¿sí? Después, la carta de la pereza habla mucho de la comodidad. Entonces, yo creo que esto lo que hace es que también se achanche la relación a tenerlo en cuenta. La armonía. Aries habla mucho sobre tener paz mental y claramente dejarse llevar y no hacerse mucho la cabeza porque eso claramente podría poner en riesgo toda la nueva conexión y vibración que se va a dar muy, muy pronto, Aries, ¿sí? Y lo simple y lo ordinario es la sencillez. La sencillez de la situación, de ir a tomar un mate, no sé, un lago, una laguna, de salir a caminar, de poder estar en contacto con la naturaleza, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con la meditación, con la respiración y, bueno, todo lo relacionado a la vida espiritual, saludable, creo que esa va a ser la conexión más intensa que vas a tener, Aries, para esta quincena, ¿sí? Así que, bueno, dejame en los comentarios si estás pasando por esta situación, si ya te llamó tu ex. Esta carta es re predictiva en cuanto a una llamada. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Me encantó tu lectura, Aries, súper, súper. Y, bueno, nos estaríamos viendo muy pronto para otro video de Ex Pareja, segunda quincena de octubre. Hasta luego.